Cuando me enamoré de él, era un tipo, no sé, libre, divertido, me contaba millones de anécdotas. Y de golpe hoy estoy viendo la película así. Un afamado actor comienza a un idilio con una actriz de poca monta que acaba en boda. Todo se ha acelerado hasta ese momento. Durante la luna de miel ella descubrirá el verdadero rostro de la celebrity. Es un personaje de durosa clase. Cuando él descubra lo que piensa su esposa va a trazar un guión para acabar con ella digno de la mejor de las películas. ¡Me casé con un boludo! ¿Es verdad que estás cuidando de mí solo para no volver a la cárcel? No es solo eso. Un hombre recibe la libertad condicional por la muerte de un familiar para cuidar a su sobrina huérfana. Intentan construir una familia pero los obstáculos comienzan. Ella sufre una enfermedad crónica y no será admitida en el colegio. Él intenta reconducir la situación pero sus citas con la justicia se lo pondrán difícil. ¿Te parece atractiva? La verdad es que sí. Para nada. Acabarás pagando por lo que me hiciste. Nueva entrega de Piratas del Caribe. El Capitán Sparrows enfrentará a un grupo de piratas fantasma encabezados por un peligroso Capitán Salazar. La única posibilidad de salir con vida es encontrar el tridente de Poseidón. Ese artefacto le dará al que lo consiga el control de los mares. Conocí a un español llamado... Ahora no me acuerdo. Viene a por ti, Jack. ¿Dónde está tu barco? ¿Tu sombra? No podrá esconderse. Encuentra Sparrows por mí. A partir de ahora debemos ser aliados. A juzgar por donde tienes la mano somos más que eso. El mono.